¿Qué es el problema del hemodiálisis? Yo siento que son meramente procesos administrativos en este momento o en este tiempo de enlace con el nuevo gobierno. No hay nada perverso, no hay nada que esté impidiendo el acceso a nuestros enfermitos. Por supuesto que soy el primero en intervenir para que esta hemodiálisis, que significa vida, les llegue en tiempo y forma. Sin embargo, hay procesos, repito, administrativos que van más allá de la misma intervención de la secretaría. Es decir, el hemodiálisis es un procedimiento que requiere, prácticamente primero una empresa. En este momento hay una empresa que se licitaron por procedimientos, pero además les aclaro, no hay nada oscuro en estos procedimientos de adquisición y licitaciones. Primero están los enfermos, yo así lo veo y la verdad que he estado muy puntual en ese sentido. No están recibiendo el tratamiento. Ya están por resolverse ese problema. En verdad, miren, pero no pasa nada. ¿Pero a qué se debe? Oiga, pero pueden esperar. Miren, miren, el hemodiálisis, el paciente con hemodiálisis, no depende del procedimiento técnico del hemodiálisis como tal, porque hay diálisis peritoneal.